Oh, ahora ya nos están diciendo también que estamos recordando, nos hacen recordar que estamos recordando. En consecuencia, entonces, si estás todos de acuerdo, podríamos aprovechar el hecho de que tengo aparellado esta cubeta nocturna, en el que podríamos también presentar y registrar en judío español la historia de Yerushalayim de los sefaradíes. ¿Quieres? Si quieres, lo vamos a hacer en judío español, share screen. Está, a ver, sí, de dónde lo hago grande, de aquí. Bueno, entonces, la presentación fue nombrada en hebreo, Geulat Sefarad Asher Hazerah de Yerushalayim, quiere decir, la redempción de Sefarad que retornó a Yerushalayim. Y supongo que todos, especialmente los que hablan hebreo, pueden reconocer inmediatamente la intertextualidad intentada en el título. Quiere decir, este nombre de esta presentación está en una relación con un pasuk. ¿Sabes cuál? No. En el libro de Obadiah, para vos ayudar. El único pasuk que habla sobre Sefarad. Seiga Sefarad lo que seiga. Quiere decir, hay un pasuk. Hay un pasuk en el libro de Obadiah. El libro de Obadiah tiene solo un capítulo, aún encima que todos los pasuk de este libro se topan en el capítulo uno. Y el pasuk dice, Galut Yerushalayim, asher haieta bisfarad. Quiere decir, los cativos o el cauterio, sí, el cauterio de Yerushalayim, que está en Sefarad. Parece ser que este sefarad en hebreo bíblico no es España de hoy, sino que parece ser que tiene que ver con Sardis o con... Sí, en cualquier caso, muy, 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 muy temprano en la historia judía, empezaron a entenderlo como España. Y estamos viendo que en uno de los... Digo, en la traducción del libro de Obadiah al Arameo, ahí donde dice Galut Yerushalayim, asher bisfarad, él traduce al Arameo como Hispania. Y Hispania es España, es sefarad de hoy. Y este nombre de Hispania no se topa solamente en la traducción aramea. Es la traducción aramea del verso de Obadiah, del pasuk de Obadiah, sino que también estamos topando en el Talmud un lugar que dicen... Yesh, hay, hay, quiere decir, existe el fenómeno, Yesh, existe el fenómeno, que el hombre está soñando aquí y su sueño de Hispania, y su sueño en España. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que el hombre vive en Yerushalayim, en su sueño se topa, y quisieron decir el lugar más remoto. Y el lugar más remoto, claro, era España. Siendo España el Maghreb el-Aqsa, quiere decir el último occidente. Cuando Ribbi Yehuda Leví está cantando Libiba Mizrah, ve Anuhib Besof Ma'arab, esto no se puede entender sin la mediación del árabe. Yo, sí, mi corazón está en el oriente, quiere decir en Yerushalayim. Libiba Mizrah, ve Anuhib Besof Ma'arab, y yo me topo en el último occidente. Sofa Ma'arab es solamente una traducción hebrea, palabra por palabra, del topónimo, sí, del topónimo árabe, el Maghreb el-Aqsa, quiere decir el último Maghreb. Bueno, ahora, por esto este título dice Geulat Sefarad, quiere decir el lugar de Galut Yerushalayim Asher Haithah, Galut Yerushalayim Asher Bisfarad. Estamos hablando de Geulat Sefarad, quiere decir la redemción, la redemción de España que retornó a Yerushalayim. Con otras palabras, estamos hablando de la comunidad judía española o sefaradí de la ciudad yersa de Yerushalayim. Los que tienen escuchado esto en hebreo, a lo manco a la hora se aprovecharán de, ¿cómo llamarlo? De anchear el léxico en judío español y de sentirlo también en judío español. Es una cosa que tengo presentado la semana pasada para la Reshut. Bueno, y ahora estamos empezando. Aquí lo vemos al bueno de Ramban, Nahmanides, ¿no? Aricuyendo sus cositas para dejar a España. ¿Y por qué? Bueno, esto es un debate grande que tuvo lugar en Barcelona. Ande Pablo Cristiano, no, Pablo Cristiani, sí, Pablo Cristiani. Un y yo convertido al cristianismo, challengeó, si vamos a anchear todos el diccionario del judío español, challengeó a los líderes de la comunidad judía de Cataluña y de Barcelona de defender su posición verso la mesianidad y la divinidad del Cristo. Ahora, una encina en parántesis o como una fusnota, ahí pasa una cosa súper turbo extraordinaria y totalmente abnormal. ¿Por qué? Todo el tiempo que las debates, las disputaciones, tomaban lugar entre los cristianos viejos, y judíos viejos. Entonces, se discutía sobre el Tanaj, quiere decir, lo que los cristianos, por razones desconocidas, llaman el Viejo Testamento. Quiere decir, los cristianos querían convencer a los judíos que pesuquim, pesuquim, quiere decir pesuquim diferentes, hablan de la venida, quiere decir que todos los pesuquim, que todas las dos religiones los consideran por mesiánicos, ya se cumplieron en la persona del Jesucristo. Y también, otros unos que los judíos no los consideran por mesiánicos, y los cristianos sí, que todos juntos se cumplieron en la persona del Jesucristo. En un cierto momento, cuando los portavoces de la cristianidad no eran más cristianos viejos, sino se hicieron representadores de la cristianidad, cristianos nuevos, quiere decir judíos de viejo, quiere decir Meshumadim, el temel, sí, el temel o el corpus, sobre el cual se discute, pasó del Tanaj al Talmud. Y los representadores ex-judíos de la cristianidad se abrazaron una idea totalmente, no sé cómo llamarla, tuaf, totalmente tuaf. Quiere decir que ahora van a demostrar de la literatura rabínica, que los propios Tanajim, quiere decir los doctores de la Mishnah, sabían y creían que Yeshua era el Mashiach. Y qué posición más chubilí, qué posición más... Es como si los judíos a la hora se metían a comprobar a los cristianos que Pablo y el resto de los apóstolos guardaban mitzvot secretamente. ¿No? Garán Shabbat, comían kasher, y similante todos, empezando con Pablo. Bueno, en kosekier kavzo, en kosekier kavzo, era una... mueva... un muevo trick de la cristianidad. Ande los cristianos quisieron aprovecharse de las conocencias del Talmud y de la literatura rabínica entre los cristianos nuevos. ¿No? Más no se consideraba por kunst, por el punto más alto de discusión, de comprobar a los judíos que Yeshayau profetizaba sobre Jesucristo, que Yirmiyau profetizaba, que Yaheskel profetizaba. No, sino que... Iribi Tarfon, Iribi Eliezer, Iribi Meir. ¿No? Todos estos sabían y creían. Bueno, entonces, solamente para daros un ejemplo, ¿cómo se puede comprobar esto por medio de esto? porque hay todo modo de Hagadotes y en las Hagadotes los jajabim dicen todo modo de cosas porque las Hagadotes son de Rashot, ¿no? Hay una Hagadá que dice ya lo... el Mashiach ya vino y ya lo topí becicar Romi, quiere decir en el gran square de Roma. ¿No? Entonces viene Pablo Cristiani y dice ¡Oh! Preva! El Talmud proprio dice que el Mashiach vino. ¿Y dónde se topa? En Romi. En Romi, quiere decir la Iglesia cristiana, católica, Jesús Cristo que la estableció mandando al Pedro y en Sina y Simjante. Bueno, entonces la defensa de Rambán era que la Al-Ajá obliga y la Hagadá no. Y él basó toda su defensa del judaísmo en esta estrategia simple. No me traigas no me traigas ninguna pruebas de la Hagadá porque la prueba de la Hagadá no se puede comprobar nada que contradice la Al-Ajá. La Al-Ajá obliga y la digo la Al-Ajá obliga y la Hagadá no, no importa. En Cosequiel Cabzo según los manaderos judíos sobre la disputación fue claro Rambán quien venció y según los manaderos católicos sobre la disputación fue claro el representante de la Iglesia quien venció. en Cosequiel Cabzo en un cierto momento el participante judío quiere decir el Rambán tuvo que demandar que la corona le prometa que ellos le darán la seguridad para ¿por qué? porque no se puede hablar porque en el momento que uno dice algo estos dicen blasfemia en contra de Jesucristo blasfemia en contra de su madre de la Iglesia entonces entonces parece hablando con la lengua de hoy digo usando la terminología de hoy los términos de hoy este demandó por ¿cómo llamarlo? inmunidad académica ¿no? inmunidad académica y el rey le prometió después por varias razones le dieron a entender de la corte del rey que no le pueden más que no le pueden más asegurar seguridad y entonces él arreculló todas sus cositas y se fue a Israel y aquí lo estamos viendo dejando a su Barcelona nativa y lo estamos viendo llegando a ACO donde se topaba en aquel momento quiere decir él llegando de un país cristiano pudo pudo viajar al porte de ACO siendo ACO pertenecía en aquel momento al reino de los ¿cómo se llaman? cruzaderos bueno y entonces de ahí él empieza de ahí él empieza a pasear por toda la tierra de Israel sabemos que tiene visitado muchos lugares diferentes siendo que trocó muchas cosas en el que tienen que ver con los topónimos y con la geografía de la tierra santa él escribió su gran comentario sobre sobre la torá en estando en España después después cuando llegó por aquí vido que en ciertos lugares en ciertos pesuquín los espiegó injusto imaginando y no conociendo la topografía de la tierra de Israel y aquí trocó cosas y hoy en día hay investigaciones que te demuestran justamente qué son las cosas que escribió Rambán después de haber fecho su alía a la tierra de Israel en cualquier caso lo que a nosotros nos interesa es que él llegó a Yerushalayim a Jebrón Te puedo demandar una cosa ¿Viste que la imagen que hemos mostrado es Iberia al lugar de España a Iberia Bueno porque no se quisieron meter en lo de Cataluña y España y quién englutó a quién y sí ¿Y cómo se titula el libro de las imágenes que nos estás mostrando? Lo buscaré después es un cómics muy serio y nada cómico lo buscaré y vos diré no lo tengo aquí en la mesa laboral bueno después de la sí vos la mostraré una cosa recién salida y también hay un film muy viejo creo que se topa en el en el youtube que se llama la disputa y también el rambán publicó su libro con todos los diálogos entre él y Pablo y se llama el libro de la disputa ahora de aquí el bueno de Rambán de bendicha memoria escribió una epístola quiere decir una letra grande a sus hijos en España y les escribió encima y cual lo que vos diga en el sujeto de la tierra de Israel porque grande es grande es la deshadura quiere decir desharon la tierra y no hay gente que vive ahí y enorme la desolación y el príncipe el príncipe digo el príncipe de la cosa es toda cualquier cosa cuanto una cosa es más santa tanto es más derocada cuanto más santo tanto más derocado no Yerushalayim harevam inakol y Yerushalayim más derocado de todo el resto y menos menos santa que yerushalayim más santa que galilea y Y Afilú, de Rocado, Yerushalayim, es una ciudad muy buena. Y sus habitantes, cerca de 2.000, es decir, son 2.000 personas. Y esto es después, primero después de las guerras de los cruzaderos y después de Salah Adin, quiero decir derocación, después de derocación, después de derocación, después de derocación. Hay solo 2.000 habitantes. Y cristianos, de entre ellos, 300 personas. Quiero decir, hay 1.700 musulmanes y 300 cristianos. Los sobrevividos de la espada del sultán. ¿A qué sultán se refiere? A Salah Adin. A Salah Adin Ayubi. Ven Israel Betojam. Y no hay Israel de entre ellos. Porque del tiempo que vinieron los tátares o los tátaros, se fueron de ahí y otros más fueron matados con sus espadas, quiere decir con la espada de los tátaros. Y ahora, siguen hablando de Jerusalén. Ahora, ahora, abran la sureshaz. Dizán Sina. En Israel Betojam, esto ya lo tenemos traducido, dice, Y solo dos hermanos, boiagis, que estaban mercando la boya del vizir. Y con ellos, o a ellos, se ayuntarán miñán de Mitpaleli, miñán de Yehidim, en sus casas, quiere decir, en la casa de aquellos dos hermanos boiagis, en Shabatot. La situación en Jerusalén, entonces, es más peor que en cualquier momento en historia, afuera del tiempo de Titus y del tiempo de Adrianus y similante. Ahora, ¿qué hizo el bueno de Rambán? Y no, zirazno otan, u matzano baite harev, banui ve amudeh shayish ve kipa yafa. Y los lezarés apurar, los apurrimos. Y topimos una casa derrocada, fecha con columnas de marmol, de marmol. Ve kipa yafa. Y una cúpula muy linda. Y lo tomimos por Betakeneset. Quiere decir, ellos toparon un edificio derrocado, que tuvo columnas, fechas de mármol, y con una cúpula, y lo convirtieron en una sinagoga. Kihairefker, porque la ciudad era efker. Efker quiere decir, sin, como llamarlo, sin tabu, y sin taapi. No, quiere decir, cada uno viene y toma lo que quiere. Kihairefker dejó la roce. Y cualquiera persona que quiere empatronarse de las rovinas, que quiere decir, que quiere empatronarse de los derrocamientos, se empatrona. Ve itnadavnu. Y dimos moneda. Dimos moneda de manera voluntaria, él habla de sí para sí en plural. Quiere decir, él metió parás, letaken habayt, no, para rectificar el edificio. Y que par haitchil beshipuczó. Ya empezaron con su renovación. Ve shalehu leír Shechem, imandaron a la ciudad de Shechem, quiere decir, la ciudad de Nablus, lehabí misham sifrei Torah, asher hayu b'Yerushalem, veivrichoum, sham bevo ha-tatarim. Imandaron a la ciudad de Shechem, para que traigan de ahí los sefarrim, sifrei Torah, Yerushalem, quiere decir, que estuvieron en Yerushalem, y los aescondidas, los hicieron fuir de aquí, del espanto de los tataros. Ve iné, yacivu betkeneset, ve sham hitpalelu, ki rabimbaim l'Yerushalem. Y establecieron la esnoga, el betakeneset, y en él empezaron a decir sus tefilot, porque son muchos que vienen a Yerushalem, hombres y mujeres del Damasco, de Alepo, de la tierra de Mitzrayim, quiere decir, de la tierra de Aifto, y de todas las partes de tierra de Israel, quiere decir, de Galilea, de Judea, Lirot betamigdash velivkot alav, para ver el lugar del santuario y llorar por encima de él. Ahora, aquí podéis ver, aquí podéis ver este edificio con amudeshaish, quiere decir, con columnas de mármol, y con cupola, y como el bueno de Ramban lo estableció. Y como lo, ahora, un edificio con columnas y con una cupola, es obvio que es un edificio, como amarlo, sacral. No pudo ser un yami, porque nunca los dejaban, los musulmanes, en la época de Salah Adin, a los judíos de empatronarse de un yami. No. Entonces era una iglesia. Si era una iglesia católica, no tuviera una cupola. ¿Por qué? Porque los cruzaderos, creo que Ancina se llaman, porque no los llamamos mucho en Judea de Español, para que no vengan. Estos fraguaban casas con dos direcciones de agua. Quiere decir, no con un techo de cupola, sino dos direcciones de agua. Ancina fue su fragua en la tierra santa. Entonces parece ser que era una iglesia bizantina. Quiere decir, cristiana ortodoxa. Y la establecieron en Sion. Entonces la llamaron Kejal Sion, la comunidad de Sion. Y ahora, bueno, aquí se ve, aquí se ve cómo imaginan las autoras de este cómics, cómo imaginan este edificio, con sus columnas adentro y con su cupola arriba. Además, no es un ex edificio católico, sino un, digo, no es un edificio ex católico, pero también ellas lo tienen por claro, mismo como yo, que se trata de un edificio ex ortodoxa. Bueno, y aquí, a la hora estamos viendo una cosita, afuera de mi primo de Belogrado y su amiga. Estamos en el monte de Sion y estamos viendo donde el camino se hace dos caminos. Yendo a la izquierda se llega tanto a la tomba de David como al cenáculo. Quiere decir el lugar donde según la emunada cristiana tomó lugar la última cena. Por esto se llama cenáculo. Y yendo aquí a la derecha, se llega a la entrada de este alto edificio que se llama, ¿quién sabe cómo se llama? Esta alta iglesia católica. Dormición. Se llama dormición. Ama. No se llama, no se llama dormición como dormir dormición, sino se llama dormición. Ahora, dormición o dormición quiere decir, échate a dormir Sion. ¿Y quién es échate a dormir Sion? Según la emunada cristiana, Miriam es Sion y Sion es Miriam. ¿Y por qué? Porque el Pazuk dice, quiere decir, los cristianos tienen una meldadura cristiano-céntrica del Tanakh. Entonces, no importa cualquier cosa que se dice en el Tanakh. Si dice el Tanakh en Yom Kippur, hay que tomar un cordero y degollarlo al nombre del Dios, ellos dicen, esto es Jesucristo. Después dicen, y hay que tomar otro cordero y hay que llevarlo al desierto y echarlo ahí, dicen, esto es Jesucristo. Y después, en la Pazuk, dicen, esto es Jesucristo. Y esto, Jesucristo. Entonces, todo es Jesucristo. Entonces, hay un Pazuk que dice, Que misión te se Torah, udvar Adonai en Yerushalayim. Que misión te se Torah, udvar Adonai en Yerushalayim. Quiere decir, de Sion saldrá la Torah y la palabra del Dios de Yerushalayim. Ande, Torah y palabra del Dios, Sion y Yerushalayim son como sinónimos. Esto se llama dos costillas. Este modo de Pazukim se llama Pazukim de dos costillas. Ande, la prima costilla y la segunda costilla son la misma cosa. Como, Becet Israel mi Mitzrayim, Bet Yaakov me amlo es. Quiere decir, Israel es la misma cosa como Bet Yaakov y Mitzrayim es la misma cosa como me amlo es. Entonces, aquí también, Que misión te se Torah, udvar Adonai en Yerushalayim. Torah, udvar Adonai la misma cosa. Sion y Yerushalayim es la misma cosa. Entonces, ahora vienen los buenos de los cristianos y dicen, Logos de Bar Hashem, de Bar Adonai, es Logos. Logos es Jesucristo. ¿Dónde salió Jesucristo? De Miriam. Entonces, ¿quién es Miriam? Sion. Bueno, ahora, según la tradición de la comunidad judeo-cristiana, quiere decir, esto también es, realmente los primeros cristianos eran proto-habad. Eran proto-habad, nada especial, de punto de vista judío, nada especial, quiere decir, como el resto de los judíos guardaban Shabbat, comían kasher, se iban al templo, llegaban sacrificios en el templo, ama creían que, alte, alte, rebe, ¿no? Pero, Jesucristo era el Mashiach. Mismo como 10 o 20 años atrás, una jacidut grande, un grupo grande dentro del judaísmo creían que el menaje Mendelssohn es el Mashiach. ¿Y qué? Y nada. Nada, nada especial. Bueno, esta prima comunidad, que su episcopo era hermano de Jesús, que lo llamaban Yaacov, ellos tuvieron su pentagon, su headquarter, lo tuvieron en el monte de Sion. La tradición cristiana dice que Yohanan, quiere decir San Juan, San Juan, que San Juan, en uno de los evangelios dice que Jesucristo muriéndose en la cruz, miró a su madre y miró a San Juan. Y miró a San Juan y le dijo a la madre, le dijo, mujer, ec tu hijo. Y le dijo a San Juan, su talmid, le dijo, hombre, ec tu madre. Con estas palabras, él entregó la responsabilidad sobre la vigez de su madre a la mano de su discípulo San Juan. Y según la tradición cristiana, San Juan moraba en el monte de Sion. Digo, en el monte de Sion. Y Miriam, después de la crucificación, se fue a vivir con él. Y ahí se murió. Y por esto, este lugar donde se murió Miriam se llama Dormi Sion. Échate a dormir, Miriam. Alora, justo en este lugar, este altísimo y grandísimo edificio que está siendo Alora, es una iglesia nueva. Los católicos, durante el Imperio Otomán, no tuvieron casi ninguna presencia en la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomán los consideraba a los cristianos católicos por la quinta columna. Quiere decir, por los que siempre están laborando para la caída del Imperio, manipulados por los intereses del Vaticano y de los poderes occidentales y similante. Encina, que todos aquellos lugares santos de los cristianos han de sobrevivió presencia cristiana por siglos. Entonces, ahí eran los ortodoxos, quiere decir, la patriarquía greco-ortodoxa de Jerusalén. Y después, cuando los hicieron partir las cosas, se puede ver que siempre son los gregos que tienen la cosa propia y los católicos se topan dos metros al lado. Si se viene a Golgotha, entonces en la Golgotha se puede ver la Veracruz, quiere decir, el lugar de la Veracruz con un altar ortodoxa. Y al lado del altar ortodoxa está Batmater Dolorosa, hay una estatua católica. O la propia tomba de Jesucristo, vis-à-vis la tomba, se topa una grandísima iglesia, el grega. Y la tomba propia, entran en horas diferentes, gente diferente, no pertenece a ninguno. Y tal y cual, ama, diremos también en Bethlehem, en la Basílica del Nacimiento. La propia cueva del nacimiento, los grecos. Y al lado, la primera cosa al lado, los católicos. ¿Por qué todo esto es importante? Porque, quiero decir, ¿por qué lo tengo mencionado en este shiur? Porque solamente en los cabos del Imperio Otomán empezaron los sultanes de dar todo modo de concesiones a los países católicos. Y los países católicos empezaron a, no parece bien decirlo, no hay otra palabra para decirlo, a pisar la tierra santa para marcar el territorio. Encina que cada uno de estos reyes y emperadores grandes se empatronó de unos santuvarios cristianos derocados. Porque todos los no derocados son grecos. Y ahora, poco a poco, estamos hinchando el mosaic. La iglesia, digo, la iglesia bizantina, convertida en un betakeneset, se topaba justamente aquí. Justamente aquí. La iglesia de Sion, la iglesia de la, de Santa María de Sion, dormición. Ahora vamos a ver, Cosica. Miren. Esto es la, esto es, esto es nos, esto es solamente una parte de esta iglesia. Ahora miren, por aquí, quiere decir, la estampa que tienes visto antes con mi primo y su amiga. La iglesia es cuando se entra a esta caléjica. Ahora estamos en la entrada de la caléjica. Estás yendo a la izquierda, a la izquierda de aquella iglesia, estás yendo un monasterio franciscano, junto con la bandiera franciscana, o, no es franciscana, es la bandiera custodia de tierra santa. Cinco cruces. Estás yendo, hay una cruz en el medio, y en cuatro, en cuatro bandas de esta cruz, se topa otra una cruz. Y esto se llama la custodia de la tierra santa. ¿Por qué? Porque los franciscanos, como eran un, una orden, de, de Galahim, de Galahim, no demasiado ambesados, porque los predicadores de la iglesia eran los dominicanos, y después los padres de la dogmática eran los jesuitas. Y los franciscanos eran mendicadores. Entonces, el imperio otomán, tanto en la tierra de Israel como en Bosna, en otros países hubo otras políticas, en Bosna y en tierra de Israel, no dejaron a los petristas, petristas, quiere decir, los papases católicos normales, de entrar, sino solamente a los Galahim, de la orden franciscana. Bueno, y esto es el monasterio franciscano, que hoy en día se topa ahí. Ahora vamos a ver cosas. Oh, aquí se ve, más mejor, y ahora estamos entrando, detrás del monasterio franciscano, se topa este edificio, que hoy en día, apartence al gobierno de Israel. Podéis ver, de una parte, el techo del tiempo de los cruzaderos. Según la emunada cristiana, la tierra del tiempo del Jesucristo. Quiere decir, este es el cenáculo, o el cenáculum, el lugar, antes, según la emunada cristiana, tomó lugar la última cena. Ahora, podéis ver esto solo en Israel. Podéis ver, esto es un, esto es un, edificio, lo que se llama en judo español, Ichikateli, Ichikateli, de dos kates, de dos kates, Ichikat, Ichikateli. Ahora, el primer kat, el primer boy, es la tomba de David. Y el segundo boy, es el cenáculo. ¿No? Ahora, miren, y después les explico por qué, y cómo, y desde cuándo, y por cuánto, y tanto. Ahora, miren que hay aquí, detrás de las columnas cristianas, y de estos, ¿cómo se llaman? Arcos cristianos, digo, de los cruzaderos, hay un mijrab. Lo ven aquí, donde se topan estas dos señoras con este señor mustachudo, ahí se topa un mijrab. El mijrab es el lugar en el yami, desde el cual el imam conduce la oración. Aquí el mijrab se ve más chico a más mayor. Aquí se ve más grande. Este es el mijrab del cenáculo, sobre la tomba de David. Y aquí tenemos un vitraj musulmán, claro, en un edificio de los cruzaderos, junto con, sí, junto con el minber. Estás yendo a la derecha el minber. Esta cosa con la cúpula. De ahí, de ahí, durante la hutba, que es la derashah del viernes, ha-tibe-fendi, quiere decir, el que, barshán, que está dando derashah semanala, está hablando del minber. Y lo más interesante es que en contradicción con todas, con todo lo que se, con todas las esperanzas del populacho, son justamente los eskenazís que en sí la llaman sus tevá. La tevá se llama almemar. En los eskenazís, hay unos que la llaman bimá y otros que la llaman almemar. Y almemar es la variante yidish del minber. Bueno, y ahora vos, y esto es aquí abajo, esto es la tomba de David, que se topa justamente abajo, de solo un hat, más abajo. Y Jaime Chía, aquí estás tú. Te ves. Saliendo de la, saliendo de la tomba. Bueno, y esta es la tomba de David como parece hoy. Y ahora es para lo espiegar. Como los judíos tenían sus iglesias, digo, sus esnoga a la derecha del, entrando, aquí se topa el monasterio franciscano, aquí se topa el cenáculo y la tomba de David. Y aquí se topa la esnoga. Entonces, hubo un pleto entre los franciscanos y los judíos a quien pertenece la tomba de David. ¿Entienden? Porque los judíos propios se topaban en el Sion, mismo como los franciscanos. Y la tomba de David es santa a los dos. Llevaron unos a los otros al juicio. Alora el 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 del Bedín sheriático les dijo del Mejkemeh, el Hakim del Mejkemeh. O en judío español de Bosnag se dice del Mejkemeh. El Hakim del Mejkemeh les dijo bueno, cuando tenemos un lugar santo en la mano de los cristianos, lo dejamos en la mano de los cristianos. Y cuando se topa aunque sea que estos santos son santos muestros también, será Jesucristo, será Miriam, será Yahya, el padre de Yohanan el Baptista, será Yohanan el Baptista propio, son todos. Digo, será Zehariah, padre de Yahya, quiere decir Zehariah, padre de Yohanan el Baptista, Joan el Baptista. Son todos santos para Islam también. Ama si se topa una iglesia, la dejamos. Y si hay un lugar santo que se topa en la mano de los judíos, lo dejamos en la mano de los judíos. Ama aquí es que tenemos Shaitlik, tenemos testimonio de la boca de los judíos que este lugar no pertenece a los cristianos. Y tenemos testimonio de la boca de los cristianos que este lugar no pertenece a los judíos. Y como los dos tenés razón, es que el lugar pertenece a los musulmanos, idos. Y así la quitaron y a los judíos y a los cristianos no sólo de la tomba de David, de la cual se empatronaron los musulmanos convirtiéndola en Turbe de Daoud, de Daoud alaihissalam, de Hazreti de Daoud, Turbe, de Hazreti de Daoud alaihissalam, sino que también los echaron totalmente de Sion a los judíos y a los cristianos. Los obligaron de dejar a los judíos de dejar sus esnoga, quejal Sion, y los cristianos de dejar sus monasterios. Y todo esto lo convirtieron en una mezquita, en un yamí. Y siendo yamí, le ajustaron el mihrab y le ajustaron el minber y por afuera le ajustaron el minaret para que se oiga el ezan, el minaret de donde minaret es como en hebreo menorá, ¿no? Menorá porque en el minaret se meten los candiles. Entonces, ellos ajustaron un minaret para que para que la gente no, para que el muezzin pueda subir a echar el ezan invitando y convidando a los fieles a la tefilá. Ahora, solamente como una herá chulaim, en judeo español en los siglos 15, 16, 17, 18, 19, para decir que uno es alto, se usaba la metáfora de lanza, alto como la lanza. Y después olvidaron de la lanza porque no hubo muchas lanzas en los Balcanes en el siglo 18, 19, y empezaron a decir alto como el minaret. Alto como el minaret o alta como el minaret. Esto se hizo una metáfora por altura y delgadía. Ahora, lo que es interesante, esto es al salir debajo de este vitrón al lado del minber, cuando se sale por afuera, se ve que también la azara del jami, el harem del jami, fue convertido en una musala. Musala es lugar para tefil, es un lugar para decir tefilá en abierto. Quiere decir no hay techo y como tefilá en árabe se llama sali, entonces lugar donde se hace sali se llama musala y la musala tiene un mihrab, no tiene techo. Aquí estamos viendo el mihrab de la musala del turbé de David. Bueno, ahora, cuando los judíos fueron echados de ahí, entonces, cuando los judíos fueron echados del Sion, entonces, la esnoga que han fraguado, que se llamaba Kejal Sion, cayó en olvido y pasaron siglos. Según las columnas, no se pudo más ni reconocer si era una iglesia, si era una esnoga, si era. y el sultán se lo dio a los almanes y los almanes fraguaron ahí la iglesia de dormición. Lo interesante es que fraguaron el campanario de la iglesia, lo fraguaron de una manera que de una manera que ressembla al minaret. Esto se llama en la arquitectura, esto se llama genius loci, cuando uno está intentando defraguar una cosa que parece un poco al lugar por donde entra para que no parezca como pollo con tetas. Este es el vitrage, esto es la salida, y aquí, aquí, donde se topa el cursor, aquí se topa el mihrab de la musalla. Ahora, todo esto es solamente para, bueno, este es mi primo, esta es la iglesia católica almana Creigo Augustina, donde estuvo la primera esnoga judía, después, quiero decir, hubo una presencia judía continua hasta las cruzadas, ¿cómo se llaman las cruzadas? y la venida de los tátaros y similante, y ahí hubo una caída total, y el reestablecimiento de la presencia judía en Jerusalén es hecha, es puro fecho de los sefaradim, viene el rambán, establece un cal, vienen los sefaradim, lo hinchen de pared hasta pared, encima que la primera presencia judía en Jerusalén después de una chica interrupción era sefarad en Jerusalén y se topaba justo en este lugar donde se topa hoy en día esta iglesia. aquí puedes ver que el minaret de la iglesia, es decir, el campanario de la iglesia está un poco alejado de ella que también es una cosa más típica de Jahamish que aquí tengo mucha ¿cómo llamarlo? Sí, explicado que no tengo tomado o que no tengo fotografiado más mejor para demostrarles una cosa totalmente judía, es un ¿cómo llamarlo? una locura judía, quiere decir, todos los judíos todo el tiempo están fraguando todo modo de sinagogas en todo el mundo y las llaman Kehal Sion, la comunidad de Sion, Ahavat Sion, el amor o la amor por Sion y similante y la diáspora digo, y la yeshiva que se topa hoy en día en todo este complejo de la tomba de David ¿cómo se llama? Yeshiva Tatfuzot la yeshiva de la diáspora quiere decir Yeshiva Tatfuzot o Yeshiva Tatfuzot en la pronunciación sefaradí justa del hebreo entonces ¿qué quiere decir? en toda la diáspora tenemos Yeshivot y Batek Eneset que se llaman Sion y cuando uno llega a Sion aquí tenemos una yeshiva que se llama Yeshivat Hatfuzot quiere decir la yeshiva de la diáspora bueno, locura judía aquí se ve aquí se ve la oficina ¿cómo llamarla? presidencial presidencial sí, la oficina presidencial quiere decir todo el tiempo que Yerushalayim estuvo en las manos de los urdunís de los yardenís dos días por la semana por la tarde el presidente de Israel se topaba en el monte de Sion ¿por qué? ahora estoy olvidando decirlo en 48 la ciudad de Yerusha cayó a las manos de los urdunís y el Sion quedó en las manos de los judíos entonces siendo el Sion la última parte quiere decir la parte más cercana o el paso más cercano el punto más cercano de la de ¿cómo se llama? de la montaña del templo del Arabait entonces el presidente de Israel estuvo asentado dos días a la semana por la tarde en esta oficina para demostrar por esto se llama Heder Nasi o Heder Nasi Amdiná para demostrar que los judíos no aguantaron las manos de la ciudad de Yerusha y ahora estamos yendo los que me tienen sentido en todo modo de ocasiones conocen también este cuento que vos conté de América de cómo los judíos siempre meten los mismos nombres entonces vos comenté esto de Frank de Efraín vos acordás ¿no? ahora los judíos sefaradís no solo que no son nada creativos en el nombramiento de las criaturas y se puede ser un poco creativo en la cinquena criatura y tampoco ahí lo hacen siendo la prima criatura macha según el padre paternal y la segunda criatura macha según el padre se llama según el padre maternal y la prima criatura femenina se llama según el padre de la madre y la segunda criatura femenina según la madre de la madre y solo con la quinta se puede inventar un nombre nuevo así no parece ser que los judíos sefaradís no tienen mucha creatividad cuando se habla de los nombres de los cales ¿por qué? porque siguen llamándolos la misma cosa cuando los echaron los musulmanes de Sion vinieron los buenos de los sefaradís a la ciudad vieja y en la ciudad vieja esto aquí arriba esta esnoga con esta cúpula grande es lo que se llama Betakeneset Hurva y es una esnoga eskenazí y esto aquí es un minaret de un jahami musulmán la sinagoga de la cual estamos hablando la esnoga sobre la cual estamos hablando se topa aquí donde está subiendo este gelander y aquí donde empieza este es quiere decir esta terraza aquí es el techo del Kejal Sion 2 y Kejal Sion 2 aquí puedes ver ¿no? donde se topa este signo de inválidos ahí hay unas escaleras para bajar abajo para entrar ¿por qué Anzina? es que la ciudad de Jerusalén fue derrocada muchas veces y como la gente del medio si del medio oriente somos jaraganes entonces no se quitan las piedras para fraguar de cero sino se espera un par de años y el polvo sube por encima de las rovinas y ahí se fragua ¿no? Anzina que cuando cuando los judíos toparon un lugar nuevo para lo refraguar era una iglesia de nuevo esta vez una iglesia católica y esta iglesia era ya se hizo subterrenal porque fue derrocada y los sefaradí quiere decir hicieron esquivaciones arqueológicas para entrar en ella y aquí se ve la entrada y aquí se ven estas columnas y cuando Jerusalén fue no antes ya en la época británica fue un investigador que llegó a este cal vido a estas columnas que no son columnas de mármol y aquí no hubo nunca ninguna cúpula ama ¿cuál es lo que vos diga? la fascia de la investigación los empecillos de la investigación aquel investigador dijo ah tenemos una porque en el momento cuando él hizo esta como llamarlo descubierta este lugar no servía más de cal era como un magazín entonces él dijo bueno tenemos un magazín parece que era un cal tiene dos ejalot ah tiene columnas entonces esta es la esnoga de Ramban ama no es como sabemos que no es por muchas razones primo no se topa en Sion se topa en el corazón de la ciudad un poco más abajo del cardo en la dirección del cótel segunda cosa las columnas no son de mármol tercera cosa tercera cosa no hubo aquí ninguna cúpula como lo sabemos porque el techo fue bidireccional ama lo importante para nosotros es que hoy en día si se sabe que cuando los judíos fueron echados de Sion toparon este edificio y ahora si sabemos que este edificio era una iglesia católica de San Martín y la convirtieron en un cal ama como esta sinagoga tuvo estas columnas en el medio entonces no pudieron fraguar un ejal simétrico porque si fraguarían un ejal en el medio y en él salían de jová de todos porque ninguno no lo podría ver no no se podría ver entienden entonces fraguaron dos ejalot uno a la derecha y otro a la izquierda porque un ejal a la izquierda solo es asimétrico y a la derecha solo es asimétrico y en el medio no se lo ve por lo de las columnas entonces metieron dos y lo llamaron alcal los buenos de los sefradí quejal si siempre lo mismo ahora este es quejal sión hoy en día hoy en día esto se llama sinagoga de Rambán y claro es una es un hierro y es una sinagoga es que nací hoy en día es también una yeshiva en la que no se puede mucho entrar porque siempre hay gente asentados ambesando bueno yo de vez en cuando entro y hago estampas y no me importa mucho ama si si que en sí aparece hoy en día una yeshiva es que nazi de blanco negro ahora estos son unas unos cuantos testimonios históricos que hablan sobre esta cosa se dice en en 1488 hizo su aliá el el ríbeo vadiami bar tenora el conocido comentador de la mishnah y cuando llegó a heroshalaim mandó una letra a su padre y en esta letra le describió la esnoga y y y y la y esnoga de y y esta fecha sobre las columnas de y es larga esta es esta es esta es que hoy en día se llama de una manera herrada por nombre de ramban sar arroj tsar veafel no quiere decir largo estrecho y y y y solombroso porque porque no hay ventanas como stopa bajo de la tierra su única luz viene de la puerta no hay ventanas dice ve no galo no tiene luz sino de la puerta y se topa ahí también una cisterna bueno ahora un cuento típico y en esta casa aquí vivía una vivía con su fijo y el fijo pasaba su tiempo y el fijo pasaba su tiempo en la ciudad digo en Kehal Sion 2 porque porque durante el verano durante el verano hacía frío por por las paredes hechas de piedra y por todo y durante el invierno claro como hubo ahí un betmidrash chico entonces también encendían lumbre y era más caliente que en la calle entonces este chico pasaba su tiempo en la eshiva parece ser digo en el betakenese parece ser que en un cierto momento se echó ahí a dormir no sé se comportó de una manera desagradable vino el samás del betakneset lo tomó por las urellas le dio una dada por la trasera y lo echó afuera ahora como los seferadim son delgadicos este chico se ofendió hasta las profundidades de su alma y Pishin se fue y se hizo musulmán y se hizo Aksham y la madre lo está buscando y no se topa y viene la madre ante los policía y les dice mi hijo y le dicen este es tu hijo bueno se hizo musulmán bueno musulmán retornamelo dice no te lo podemos retornar cómo puede vivir un hijo musulmán con una madre judía entonces la madre también convirtió a islam y las comunidades les echó jerem y ellos gritaban a la comunidad la comunidad los gritaba atrás echaban piedras no importa la madre y el hijo dieron después la casa la hicieron waqf quiere decir se la dieron al waqf musulmán y los musulmanes inmediatamente abrieron ahí un yami durante la época aifciana cuando la tierra de israel fue regida de aifto unas cuantas veces los judíos fueron echados de este lugar y allegaban sus petición al rey de aifto y se puede decir que el sistema seriático de punto de vista formal laboraba porque este en viendo los tapis que traían los jijos el rey los dejaba retornarse a la esnoga y no solo esto sino que una vez castigó a los caadís de jerusalén por no haber hecho la justicia de otro lado el shariat sí que funciona ama ama el populacho está muy pronto de hacer lynch y esto es una cosa que después el shariat lo puede castigar o no castigar ama es de baldes porque los matados ya son matados en un cierto momento los musulmanes derocaron o desacraron la sinagoga mataron a unos cuantos judíos y tal y cual bueno después vinieron los turcos y la enemistad entre la comunidad musulmana y la comunidad judía continuó en el tiempo de los turcos ahora a este tiempo los judíos mercaron otro edificio para abrir su talmud Torah quiere decir la escuela de chicos y la llamaron Talmud Torah Kejal Sion Talmud Torah porque es Talmud Torah y Kejal Sion porque ellos son Kejal Sion ahora en el 1580 y los echaron los turcos a los judíos de esta esnoga y los judíos se fueron a ahora vamos a ver esto es una cosa extraordinaria ama hay que hay que es una torta grande ama hay que empezar como es redonda hay que empezar a comerla digo hay que empezar a comerla de una parte y como es redonda no importa de qué estamos hablando ahora de esta de estas de estas nogas aquí la más izquierda esta con escalera esto fue en primero todo este edificio lo podemos llamar el pentagón sefaradí de la ciudad vieja porque ahí se topan todas las instituciones sefaradís quiere decir cuatro esnogas y el betdín y la primaria y la secundaria y la residencia del jajan bashi si todo se topa en este pentagón y el pentagón se puede cerrar de aquí y de aquí y de aquí y de ahí se puede pasar de un lugar al otro porque todo está conectado todo está entre conectado ahora vinieron los sefaradí y dijeron ¿cuál vamos a hacer? tenemos un talmud que lo vamos a que ahora nos va a servir tanto de como de Talmud Torah y ahora vos quiero mostrar después vos explicaré cómo se desarrollaron estas tres esnogas diferentes solo vos quiero mostrar qué es la tolerancia a Osmanli que existió claro y mucho más que en países católicos ama que es una tolerancia limitada quiere decir miren ahora estas son las cuatro esnogas sefaradís este es mi otro primo Rafi de Canadá ama podés ver aquí que hay que avanzar para entrar y por qué porque los sefaradís no quisieron llamar mucha atención y supieron muy bien de cómo comportarse en el contorno turco los musulmanes se creían por Windows 10 y creían que los judíos y los cristianos eran 2 y Windows 3.14 quiere decir según el entendimiento musulmán las dos religiones anteriores sí que fueron dadas por el dios hay un dios que tiene una firma esta firma divina se llama divine software y esta firma divine software en un cierto momento quitó un programa que se llama dos después le plazó al santo bendichuel de quitar otro programa que se llama para los cristianos con icónicas que se llama Windows 3.14 y después abajo de los cielos el programa más desarrollado y más desvalopado y más cumplido que se llama el Islam y este se llama Windows 10 ahora si hoy en día una persona viene al tiene problema con el y lo llama a su computer G y le dice tengo problema con mi computer y el computer G le dice que sistema como se llama esto IOS que sistema de operación estás usando y tú le dices dos y dice dos adiós santo no hay más support para dos y tú dices es genuino yo lo mergué de ti y dice bueno ahora te vamos a hacer adelantar y saltar unos unos cuantos dereces hasta llegar al Windows 10 y te damos los Windows 10 por un precio abasado y tú dices yo no quiero Windows 10 bueno no quieres entonces siga viviendo con los con el dos no hay support no hay más support esto es como el como el islam entiende a los demás según el pacto de Omar según la tradición musulmana fecha aquí en Yerushalay no se pueden fraguar esnogas nuevas ni se pueden fraguar iglesias nuevas las viejas no se pueden derrocar ¿por qué? porque es el programa divino el yo lo hizo solo no hay más support ¿entienden? no hay más development hay lo que hay que muera de sí para sí no hay que derrocarlo con las manos azul amadecharlo de 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 anchearse también es azul es un programa sobrepasado punto ahora según esto no se pudieron fraguar esnogas muevas en el imperio otomán formalmente ahora claro que 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 prácticamente se fraguaron y muchas ama siempre hubo que dar rushvet shohad hubo que dar rushvet al al qadi y al mufti y al vezir y al sheikh al islam y al propio sultán hasta que y si porque realmente estoy haciendo un poco de caricatura y un poco de banalización ama no hay como caricaturas y no hay como banalizaciones para entender lo que pasaba en en la historia quiere decir si un cal para fraguarlo costa mil euros en el imperio otomán costa dos mil porque porque hay que dar cien mil euros de rushvet de hedie se llama de hedie hay que dar cien mil euros de hedie al qadi de la ciudad el qadi de la ciudad se lo pasa al mufti al cual también hay que darle doscientos mil de rushvet el qadi el digo el mufti se lo pasa al sheikh el islam en estambul y a este hay que dar trescientos mil y el sheikh el islam lo firma y se lo pasa al sultán que también tiene que lo firmar ahora la firma del sultán costa otros cuatrocientos cuatrocientos mil todo en junto dos millones porque tanto caro porque siempre hubo que inventar que hubo ahí una esnoga vieja que los judíos solamente la están manteniendo y la cosa funcionaba en Sina tú tienes que mentir que hubo yo tengo que inglutar tu mentira haciendo que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé que estás mintiendo ¿entienden? siendo de nuevo siendo que tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé que mientes entonces esto costa parás porque me duele el corazón para firmar en Sina una mentira ama humanistas y universalistas y todo con parás lo firman ahora lo que pasa los judíos de Yerushalayim han besado porque los musulmanos los echaron dos veces de que had sido un primo de que had sido un segundo ahora se empezaron de no demandar más firmales ¿por qué? porque tú pagas dos millones de euros y después te echan entonces ¿qué hicieron? aquí solo os quiero mostrar sí estamos en el Talmud Torah Kehal Sion al cual podemos llamar Kehal Sion 3 ¿qué? ahora miren esto es la entrada esto es dentro de la Snoga el inventar no es original es todo hoy en día aquí dicen sus Tefilah los Eskenazís quiere decir hay cuatro Snogas en una en esta dicen su bueno los he mostrado aquí como hay cuatro entonces en esta en la pink dicen Tefilah los Eskenazís en esta la grande dicen Tefilah los Seferadís y Erushamlís este es un museo y en esta dos veces al mes no cada Shabbat pero dos veces al mes dicen sus Tefilah los Spanish Portuguese quiere decir los judíos seferadís occidentales de Londra geografía judía es una cosa interesante cuando dice Spanish y Portuguese esto no significa que estos vienen de España o de Portugal sino de cualquier lugar afuera de España o Portugal quiere decir de Londra de Amsterdam o de Nuevo Amsterdam y de España que por razones desconocidas hoy en día lo llama New York antes se llamaba Nuevo Amsterdam y era una ciudad seferadí de punto de vista judío bueno ahora retornando a lo del digo del Kehal Sion 3 este esto es el interior del Kehal Sion 3 y esto es mirándolo de arriba ahora cuento un día de nuevo el número de Jijos en Yerushalayim fue tanto reducido que les mancaba Millán para la Tefilah del día de Kipur que es una cosa inimaginable que en Yerushalayim no estamos hablando de Tirana y no estamos hablando de Manchester estamos hablando de Yerushalayim que en Yerushalayim no haya diez judíos machos para decir la Tefilah y están la gente metidos en la Tefilah Shaharit de Yom Kipur y no hay Millán y les manca el deseno y les manca el deseno y les manca el Millán Májer en China lo llaman en judío español aunque sea que es una palabra en Yerush Millán Májer el que hace Millán y en un cierto momento viene un viejezico con una barba hasta el ombligo y se adjunta a la Tefilah y ellos contentes y alegres y Mapsutim empiezan a decir la Tefilah y en el cabo de la Tefilah vienen a decirle vienen a decirle al viejo que gracias y de donde viniste y para lo invitar que repose en una de las casas en una de las casas de los Yehidim y el viejo desapareció entonces entendieron que era el Yahu Anabit en China que los buenos Sefradim empezaron a llamar el Talmud Torah que realmente es que es Sion 3 empezaron a llamarlo el Yahu Anabit hubo ahí una Sia que no es más esta porque en 48 cuando cuando Urshalayim cayó a las manos de los árabos entonces los árabos derrocaron todo lo que hubo y llevaron todo el inventar del de este de este Betakineset ama hoy en día tenemos ahí una Sia que hace recordar de la Sia original ama fraguaron digo guardaron la Sia original sobre la cual se asentó el bueno de Eliau Yahu aunque poco lo creigo ama dicen que venían tanto las musulmanas y las cristianas para se asentar en esta Sia las maneras para parir hoy en día tenemos aquí una Sia con un parojet que solamente ressembla o hace recordar aquella Sia original ahora otra cosa miren aquí esto es una cosa maravillosísima no solo maravillosa sino maravillosísima entonces ahora estamos hablando del Betakineset Mavi como a este empezaron a llamarlo Eliau Mavi como se empezaron como se empezaron que con los turcos y con los árabos y esto la política de los turcos era donde el reinado era mucho más firme como en Estambul como en los Balcanes la política del estado era diferente ama aquí con una enemistad de parte de la población árabe no turca árabe musulmana los buenos de los sefaradinos quisieron más dar parás por sus esnogas ¿por qué? porque tú das parás y después te quitan entonces ¿qué hicieron? se hicieron como los Sanjaklis en Pozna de hoy o como los palestinos en Yerushalayim de hoy quiere decir fragua ilegal ¿cómo fragua ilegal? esto es esto es Talmud Torah y no es una esnoga para establecer una esnoga hay que obtener un firman esto no es una esnoga es un Talmud Torah al lado de este Talmud Torah fraguaron una suca pasó el sucoz olvidaron de derrocar la suca y como aquí de trescientos sisenta y cinco días trescientos días son días de sol se decía la tefilah siempre en este Tal que no tenía techo fixo sino tenía de esta parte la pared de la esnoga y de esta parte la pared de la muralla que arrodilla la sinagoga y por encima metieron un sejaj como en una suca y decían sus tefilah tomó muchísimo tiempo hasta que le ajustaron un techo y tenemos el profesor Cassuto escribió un artículo David Cassuto un arquitecto muy conocido escribió un artículo basado en los diarios de Subisbiznono que llegó en el siglo XVIII a Yerushalayim y vido un cal de suca ¿no? ¿alora? ¿cómo lo llamaron a este cal? Siendo que Kehal Sion se hizo Kehal Sion III se hizo el Yerushalayim los imaginativos y creativos de los Seferadim lo llamaron a este cal Kehal Sion ¿cómo quieres que lo llamen? se llama Kehal Sion ¿no? ¿no? miren como tradicionalistas son los buenos de los Seferadim ¿cuántos sejal tenemos aquí? dos y este es Ribi Yohanan Ben Zakai hace 100 años y este es Ribi Yohanan Ben Zakai hace 100 años también y hace 100 años también y este es hoy ¿para cuál tenemos dos Ejalot? ahí en Kehal Sion dos tuvimos dos Ejalot por razones técnicas hubo columnas en el medio para evitar las columnas hicieron dos aquí parece ser que no hubo columnas y junto con esto fraguaron dos ¿por qué? porque esta es la porque los quitaron estaban diciendo sus tefilá en la única esnoga de Ruzhalay y esta única esnoga tuvo dos Ejalot los echaron de esta fraguaron una mueva la fraguaron según se fraguaron las esnogas cada uno sabe cómo parece una esnoga parece justo como la que deshates ¿entienden? en sí que parece ser que fraguaron dos Ejalot porque estuvieron ausados a dos Ejalot después empezaron a venir otros judíos los mugrebís y los churdís y los eskenazís y estos fraguaron sus esnogas empezaron los buenos de los sefaradín de visitar a otros judíos y que ven un Ejal entonces un sefaradí asentado durante una de las largas de Filot Sefaradíot dice ¿y por qué vosotros aquí tenemos dos? en este momento ninguno no sabe nada del Kejal Sion 2 ¿no? porque no tienen más acceso y no saben entonces se desvalopó un cuento que dice que cuando los judíos demandaron Fermán del Vezir para que se los autorice para que se les dé el de fraguar la esnoga que el Vezir turco les dijo ah no puede ser vosotros ¿cuántos profetas tenéis? y vosotros los despertamos a todos y vosotros un profeta solo tenemos y vosotros no lo respetáis así que si vas a meter el Kurán junto con el Sefer Torah en el Ejal vos dejo fraguar y si no no entonces los judíos dijeron no podemos fraguar el Kurán no podemos dejar el Kurán entrar junto con el Kurán junto con el Sefer entonces decidieron de fraguar dos Ejalot ahora este cuento es muy lindo no tiene nada que ver ¿por qué? porque este este Kal es Kal ilegal encima que nunca obtuvieron una permisión ¿no? y afuera de esto tampoco el Vezir se acontentaba con que echen en un Ejal 20 Sefarim y en el otro el huérfano de Kurán solo y asolado no es ningún respeto esto ahora esto es como parece esta esnoga hoy en día y ahora miren aquí abajo de nuevo es complicado tengo que retornarme solamente para vos demostrar una para vos demostrar una cosita ya sé que vos saceré a la cabeza lo que vos haga entonces Kejal Sion 3 que se hizo el Yahu Anabí cuando hicieron Kejal Sion 4 entonces a este empezaron a llamarlo Kal Chico y a este empezaron a llamarlo Kal Grande y esto también es típico de todos los Sefaradim en cada lugar y lugar que si hay dos sinagogas una se llama y son diferentes de tamaño una se llama el Kal Chicho y la otra se llama el Kal Grande o en Barcelona donde tienen Kal Mayor y Kal Minor es la misma idea ahora vienen los Churdis y los Mugrebis y los Temanís yemenís y los buenos Sefaradim se consienten amenazados ¿por qué? porque puede ser Hasa Shalom que no todos entienden que los Sefaradim no son como el resto de los judíos sino más entonces se recordaron Pishín ¿no? 150 años después de haber fraguado el Kal se recordaron que el Fakal fue fraguado sobre la yeshiva de Rabban Yohanan Ben Zakkai ahora Rabban Yohanan Ben Zakkai es la persona que inventó el judaísmo rabínico quiere decir él es the missing link la cadena en la tradición el judaísmo del Tanakh era un judaísmo templocéntrico con los sacrificios y con los sacerdotes y con todo y ahora los judíos primero se hacen un pueblo diaspórico y segundo se hacen un pueblo un pueblo un pueblo sin templo y fue Rabban Yohanan Ben Zakkai que se fue de la ciudad de Yerushalayim arrodeada por los romanos y se fue a Yavne y en Yavne inventaron al judaísmo post Tanakhico al judaísmo Mishnaico al judaísmo rabínico ahora lo que quisieron decir los Sefaradim inventando la historia o construyendo la historia o construyendo la historia de una manera creativa es que justo los Sefaradim estaban asentados sobre el lugar más importante en el judaísmo post Migdashico post templico ¿entienden? quiere decir los Sefaradim se asentaron en el lugar donde fue inventado el judaísmo que estamos practicando hoy en día bueno ¿no les apostó con esto? viene ahora vean como los Sefaradim no son creativos en los nombres además sí que son muy creativos cuando a alguno les toca la 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 ¿cómo llamarlo? la fidelguía su lugar imaginado aristocrático o no imaginado no importa entonces todos los judíos del mundo mundial están esperando que vendrá el Mashiach el Mashiach no vendrá de sí para sí sino vendrá antes de él el Yahuan Aví ¿por qué? porque el profeta Malachi dice dice el Yahuan Aví lefne bó yom Adonai ha-gadol vean orah veú yashiv lev avot la-banim u lev banim la-avotam pen avó veashkít et ha-ariz ec yo vos esto mandando al Yahuan el profeta antes que vendrá el día del Adonai el grande y el temeroso y él retornará los corazones de los padres a sus hijos y los corazones de los hijos a sus padres para que no tenga que venir y la tierra destruir entonces según este Pazuk es que antes de Mashiach vendrá el Yahuan Aví para lo proclamar ¿cómo se proclama el Mashiach? la proclamación viene con un shofar y la mesiniazina mesiniazina quiere decir la Mashiach quiere decir cómo se lo ceremonialmente convierte en Mashiach en metiendo ¿qué quiere decir Mashiach? Mashiach quiere decir untado untado Mashiach es untado entonces se lo unta ¿con qué se lo unta? se lo unta con con el azete sagrado consagrado ¿no? bueno entonces los buenos de los sefradí me inventaron que tienen el shofar ¿cómo llamarlo? requisit quiere decir estás viendo este yugum con azete y este cuerno según la tradición sefaradí de Yerushalayim el Yahu Anabí cuando vendrá tiene que tomar este shofar para proclamar la venida del Mashiach tiene que tomar este yugum con el azete que se topa en él para untarlo al Mashiach con otras palabras él el Yahu Anabí con todo el facto que él es el Yahu Anabí no puede funcionar afuera de las instituciones del sistema quiere decir tanto él no puede sobrepasar la comunidad sefradí él tiene que venir tiene que decir buenos días le dicen buenos días él dice yo soy el Yahu Anabí nosotros le decimos bienvenido damos tu carta de identidad él le muestra la carta de identidad viene el gran rabino sefradí de Yerushalayim le da el shofar le da el yugum y le dice fírmame aquí ¿entienden? fírmame porque estos son los requisitos sin los cuales no puede suceder no puede acontecer la redempción los sefradí tienen las llaves de la redempción en sus manos los instrumentos de la redempción son en la posesión sefradí y el propio Eliau el profeta tiene que venir al lugar donde fue inventado el judaísmo postbíblico a la yeshiva de Ribí Yohanan Benzakai digo Rabban Yohanan Benzakai ahí tiene que firmar que la comunidad tuvo la bondad de entregarle a la mano los instrumentos de la redempción y después puede seguir con la redempción solo después no antes de esto ahora bueno claro los árabos desfixieron y con el shofar original y con el yugum original los que tenemos hoy en día en esta esnoga son solamente recordatorio ama un recordatorio muy bueno de la creatividad sefradí del punto más alto de la creatividad sefradí de cómo se imaginan los sefradí y todo 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 muy muy ansiná como amarlo según el filo según el hilo ¿no? birocrático bueno ahora cuando al Kehal Shion 4 lo desucarizaron quiere decir no era más suca sino le metieron en el techo hicieron suca esto es un pedazo de historia miren cuando a este almaví le metieron techo a la hora les mancaba suca ¿no? eh la hicieron aquí a maestra suca después del suca se olvidaron también de la de rocar ansina que lo llamaron betakeneset mediano ¿por qué? porque este era chico este era grande entonces este era en medio mediano y le metieron nombre Kehal Shion ¿por qué? porque no tienen más Kehal Shion el primero los echaron el segundo los echaron el tercer se hizo el Yahuanaví el cuartén se hizo Yohanan Benzakai a la hora de nuevo les manca el nombre de Kehal Shion lo llamaron a este Kehal Shion a la hora os mostro una cosa maravillosísima miren aquí este es el Kehal este es el Kehal Shion 5 o Kal mediano o betakeneset emsaí ahora miren como era suca solamente la parte por encima del Ehal y la parte por encima de la Teba tuvieron un techo desde siempre ven este techo aquí y esto hoy en día donde están las ventanas todo esto está como llamarlo ajustado 100 años después de la fragua del Kehal así que el Kehal tuvo a la derecha la pared del rabano Hanan Benzakai y a la izquierda tuvo después un Kehal que se llama Kehal de los Istambulís y aquí hubo un techo perpetuo sobre el Ehal y un techo perpetuo sobre la Teba y el resto era en abierto con un Sejaj y aquí lo pueden ver con mi primo también aquí pueden ver como aparece todo esto las ventanas y el techo alto ajustado después la Nisha esta es la Nisha del Ehal original y de otro lado esta es la Nisha de la Teba la Nisha original de la Teba todo esto cuando Jerusalén fue liberado los soldados judíos toparon el Kehal Ansina porque los árabos no solamente que se empatronaron de todo el inventar sino en lugar de meter aquí una familia de vivir lo convirtieron en dir izim quiere decir casa de cabras todos los cuatro cales eran casas de cabras bueno ahora 1764 los chelebacos de istambulis fragman el cartén el cuartén cal y este es el único con el fermán con una autorización y por esto no se llama tampoco se llama Kehalción ama solamente para explicar cómo funciona la mente sefaradí aquí en este cal que lo llamaron Kehalción y hoy en día cuando este lo llamaron Kehalción no hay más Kehalción en el entero Yerushalayim no el primero los echaron el segundo los echaron el tercer se llama Eliahu Anavi el cuartén ya se llama Raban entonces este lo llaman Kehalción y no saben por qué se desvalopó un cuento popular también un sefradí asentado en su cal durante la tefilá larga de los sefradí dice adiós santo ¿dónde está Sion y dónde está este cal? ¿por qué se llama Kehalción? y se desvalopó un cuento que dice lo siguiente hubo una bíblia judía muy rica y el turbedar quiere decir la persona que llevaba Kudyo el responsable del turbé de David un musulmán le dijo estuvo endeudado andea le dijo si me perdonarás la deuda te dejaré entrar a la tomba de David y era asur a los judíos de entrar a la tomba de David entonces la mujer judía como era una mujer sadica y hasida le dijo claro no hay parás en el mundo que no dejaba solamente para tocar la tomba del rey David y este turbedar se la llevó ella se vistió de musulmana ama ahí quitó el zar no quitó el yashmak no la pecha y para besar la reconocieron las vecinas musulmanas empezaron a gritar y pichín todos dijeron que viene la policía todos se alejaron y la mujer dice rey David cual lo hago se levantó el bueno del rey David le dijo no te miriques nada la tomó por la mano la llevó por medio de un túnel subterrenal y la mujer surgió en el que calción y por esto lo llaman calción ¿por qué? porque tiene un túnel quiere decir hay abajo un túnel que conecta entre el calción y la tomba de David en el monte de Sion claro de nuevo es un cuento inventado por la discrepancia entre el nombre y la realidad porque un judío ha sentado y dice que al Sion Sion está afuera de la puerta de Sion y aquí estamos en el medio de bueno en cualquier caso este es todo el inventar como tengo dicho es nuevo por esto también un Ejal es que nazi este no es Ejal original bueno este es el interior original del quejal Sion digo del quejal de los istambulis cal de los istambulis y miren gente con una falduquera profunda los istambulis que fragaron un cal muy 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 alto con una cúpula muy grande y todo esto hoy en día el Ejal es uno italiano y la Teba también es una italiana porque todo esto fue derogado ahora vos quiero mostrar también otras cuantas cositas porque el quejal mediano lo hicieron museo y al lado de este cal se entra en una camareta y se topa ahí este museo y vos quiero llamar la atención frente al pacto que en un cal sefaradí se puede ver un tas con el escudo del imperio otomán como islam nunca fue considerado por idolatría poner una cruz por encima de quiere decir también los judíos de Switzerland no pueden justamente poner el escudo del estado por encima de una Torah ¿por qué? porque ahí se topa una cruz ama no hay ningún problema lágico para meter la media luna con la estrella y no lo topamos solo en la capital del imperio como Estambul sino también en Yerushalayim afuera de esto lo tengo dicho muchas veces cuando se abre el ejal en un cal sefaradí un cal sefaradí cuando se abre el ejal la prima cosa que se ve son cositas mujerescas de las familias ¿qué es un cal? un cal es 5, 10, 20 familias que están diciendo sus tefilá en junto cuando se abre el ejal la prima cosa que se ve es el parojet el parojet eskenazí se hace por ser parojet por esto tiene leones y columnas y tal y cual el parojet sefaradí es de segunda mano ya lo tengo dicho muchas veces en esta eshira ama lo digo aquí de nuevo para que todo esté en un lugar quiere decir una mujer antes de casarse aprontando su ashugar también fazía un colchón un sirmalí orgán que no se usaba día cada día sino después de parir la parida se echa en la cama en alto encubierta con este yorgán sirmalí y vienen los visitadores y las visitaderas y tal y cual bueno bendiciones y se comen los mustachones se dicen las bendiciones y todo en junto y encima días y días y una mujer se faradiera parindera 10 paridas durante la vida sino que 10 veces se toma este colchón y ella sentada en la cama en alto y todos vienen a la visitar después ella se lo pasa a su hija o a su no importa en un cierto momento porque en cada familia hubo uno como este sino más en un cierto momento se murió la nona y y ahora se lo dan al betakeneset para parohet y solo ajustan una inscripción nedvata nedvata y nedvata nedvata y shaha kebudam harat rahel perera o algo encima se lo hace entrar en medio porque con los ornamentos florales y todo no hay mucho lugar para la inscripción afuera de esto lo que se ve en un calce faradí es un espejo porque espejo los espejos los osmanlís todos creían los judíos los cristianos los musulmanos creían que el espejo es un convertidor de dimensiones espejo abierto es un problema mismo como en la tierra de maravillas ¿no? conocen el cuento por el medio del espejo entran y salen salen y entran todo modo de entidades por esto en una casa osmanlí se avolta el espejo encima que el espejo para la pared y su trasera para la casa y solo cuando se usa el espejo se lo avolta te miras muy presto y lo avoltas de nuevo para no dejar la puerta abierta para que no entren los sidín por esto la espalda la trasera del espejo era bien adornada cuando se muere una nona se toma su espejo se ajusta una placa ven aquí una placa por encima y se dice leiluy nishmat flora batmazaltov atias zihronal y braha ahora hubo también unas bolsas de mujeres fechas de clavidón que tenían solo de una parte la facha hecha de de oro ¿no? entonces cuando se muere la nona se quita la bolsa se toma la facha de la bolsa se le ajusta una inscripción y de nuevo se lo da ansina que cuando se abre en unas nogas faradí cuando se abre el ejal uno ve el colchón de su nona la chanta de su tía y el espejo de la tía de la parte de la madre ¿entienden? que es un lugar muy mujeresco y muy familiar bueno y con esto escapimos y esta vez no hablamos nada de Meam Loez así que conocimos la historia de la presencia judía en Yerushalayim y de una parte ¿cómo llamarlo? la blocada sefaradí frente los nombres nuevos de una parte ¿no? calción 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 y después un poco de calción más y de otro lado una creatividad super turbo extraordinaria en todo lo que tiene que ver con su autoestima y con su con su presentación presentación verso los demás por donde se acordaron ¿no? se acordaron de que este lugar siempre era una yeshiva de la Bani O'Haman Zakkai se acordaron como desde siempre tenían como en lo de la Hanukkah ¿no? que cuando vinieron los Hashmonaim los Macabeos al Santuvario toparon una sola ridoma con el azete consagrado y ahora surgió otra y la tienen los sefaradí y se servirá de ella el Yahweh Navi Zahur Letov cuando vendrá a proclamar el Mashiach en sí en qué los sefaradí se hicieron una institución insobresaltable ¿no? una institución que no se puede saltar vendrá vendrá el Yahweh y primero tiene que reconocer quién es patrón en la ciudad quién es el patrón en la ciudad tiene que venir ¿no? tocar la puerta buenos días presentarse dar sus documentos firmar y solo después puede pasar la geula en sí en qué los sefaradí muy creativos en política y menos creativos en el nombramiento tanto de la gente tanto de sus propios hijos como de sus propios cales ahí siguen siguen una misma una misma tradición y para escapar dicen vino el vezir de Bosna al-Jahambashi para que éste le entregue el haraj el jizye no la taxa y la taxa era per cabeza del no no todas las cabezas porque las mujeres no se contaban los hijos no se contaban sino paterfamilias ¿no? cada paterfamilias entonces éste entrega y está nombrando la gente y dice Abraham Danón Abraham Baruch Abraham Gaón Abraham Isaac Baruch Isaac Danón Isaac Gaón Abraham bueno y le dice el vezir dice ¿no tenés otros nombres? ¿no? todo el tiempo Abraham Isaac Jacob Abraham Isaac Jacob Abraham Isaac Jacob le dice el jahambashi tenemos es solo que no los damos ¿entienden? quiere decir tienen muchos nombres solo que no los usan usan los mismos todo el tiempo bueno si hay demandas aquí estamos y si no al veros la semana que viene Sim Haas el nombre del libro del cómics de Rambá ah sí lo busco lo busco esperen un minuto ya me olvidé yo propio yo me olvidé doble olvidé aquí está el libro Debating Truth The Barcelona Disputation of 1263 Agraphic History Nina Caputo and Lise Clark Hermoso y quiero escribir y quiero demandar de vosotros colchón es misran colchas meja sí colcha 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 sí 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 claro 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 nosotros sí claro nosotros no usamos la colcha porque usamos la palabra turca yorgan así que me confundí nosotros estamos diciendo sermalí orgán para la colcha no para la colcha yorgan y para la sermalí colcha sermalí yorgan y por esto me confundí entre la colcha y el colchón claro tienes razón colchón colchón es misran a menos es misran este alto de hoy pero uno encima que se puede enrolar sí tú estás diciendo esnoga nosotros llamábamos cal o cenagoga en Saray se dice esnoga y znogita znogita es para azarat nashim ¿no? ahora viene del español esnoga en Saray no se dice esnoga y no se dice snoga se dice zznoga snoga y znogita o znogita cuando hablo con vosotros entonces yo no hablo justamente a la saray porque no me entendían entonces convierto lo de znoga y znogita a znoga y znoga no importaban de vosotros decía snoga znugita cal claro cal chichu cal cal grande sí cal de los mudos cal de los mudos era uno de cuando hubo un coro y un hazán y no te dejaban de gritar como en cada cal normal sino hubo una oración profesional ¿no? y tú entras te asentas como en un teatro como en un teatro y el hazán está diciendo lo suyo y el coro lo suyo y los viejos sefaradís lo llamaban el cal de los mudos ¿no? bueno ¿otra cosa? buenos si no me parece bien de vez en cuando saltar por otro libro de vez en cuando por otro sujeto porque no son cosas que se pueden si no tenía fraguada esta presentación no la no la no la fraguaría solamente por la yeshiva como ya la tengo fraguada entonces me pareció ¿no? una pérdita de no presentarla aquí también para que se sepa esta historia sobre Jerusalén de los sefaradín ¿no? que no es poco tiempo son 800 años que es decir son los sefaradín que reestablecieron la presencia judía en Jerusalén y por cienes de años eran el factor más importante en la judería de Urshamli bueno entonces al vermos la semana que viene sanos y vivos sanos y vivos